Es en la parte trasera, parte trasera, parte trasera ¡Muy buenas Atmanico! Bienvenidos a AtmaGames Bienvenidos a estos vídeos que tanto les gustan, que tan poco ven, que a nosotros nos encantan Y son gameplays, y traemos un gameplay hoy en Nintendo Switch de este Gear Shifters Exactamente, y bueno, evidentemente a todos, pero sobre todo desde acá se lo dedicamos a Rappul Smith Que llevaba ya tiempo comentando, oye, yo quiero ver gameplay de este Gear Shifters Porque le gustan mucho los juegos de carreras, y que a nosotros también En este caso es carreras, pero en cenital, más bien shooter porque es de disparo Pero los juegos de coches, que le gustan mucho a Rappul Smith los juegos de coches, a nosotros también nos gustan mucho Y en este caso pues es algo diferente, es un juego indie que vamos a probar aquí con ustedes por primera vez No lo hemos visto, sino pues esos pequeños trailers y demás Y hicimos el unboxing hace no mucho aquí en AtmaGames, no se lo pierdan con muchos otros juegos de Nintendo Switch Y hoy vamos a probarlo, que es de un solo jugador, pero nos iremos pasando el mando y vamos allá Bueno, aquí tenemos, eh, un Gear Shifter, Red Phantom Games Y Noom School Games Noom School Games, por supuesto, y luego FMOD Que realmente, creo que es un, no sé si es un motor gráfico Puede ser, sí Bueno, muy bien, decir que este juego, eh, tenía un parche, tenía una utilización Sí, pero no es obligatorio, para jugar no es obligatorio Le hemos dado Iniciar Programa y entramos tal cual, eh Vale, aquí en Opciones tenemos el tema del audio Vale, esto lo dejamos tal cual Además, esta es una edición coleccionista muy chula de lo que contiene esta edición Vale, mira, está en la configuración de controles, podemos cambiar, vale, tenemos luchador, artillero, automovilista Bueno, vamos a dejarlo al luchador, por ejemplo, que nos vayan explicando poco a poco Y en el caso del progreso, ¿qué hay aquí? Ah, el tiempo nuevo Estadísticas Estadísticas de todo lo que hayamos hecho, eh Jefes destruidos, 0 de 9, o sea que hay 9 jefes Vale, tiene pinta Y cargas únicas entregadas, 17 Bueno, de hecho, espera un momento, aquí hay ver trofeos No hay trofeos Eh, hay trofeos, para que luego digan, no, eso, no hay trofeos Eso no hay trofeos, no hay logro Hay trofeos, hay, hay En ciertos juegos Claro, los que tengan incluidos en ciertos juegos Una partida Si tu coche queda destrozado, habrás fracasado en tu misión y lograrás la base, se mantiene en el progreso general Y los desbloqueos, recomendado para jugadores nuevos, el nivel de dificultad se puede ajustar en cualquier momento Vale, aquí tenemos armado de arcade Menor tiempo general de juego con puntos de control Si tu coche queda destrozado, el juego continúa desde el comienzo de la fase actual Vale, y luego de tal, muerte permanente Muerte permanente La partida se termina si tu coche queda destrozado, el progreso no se guarda Guau En función de lo que quieras O sea, aquí no es fácil, normal y difícil No, es estilo Es estilo, o sea, arcade es que directamente te lo cambian a un juego de tipo arcade Sí Que tienes puntos de control ahí, eh, y tienes menor tiempo, por supuesto, ¿eh? Y comienzas en la fase, si mueres Vale Y el normal pues eso son Muy bien Se mantiene el progreso y los desbloqueos, se mantiene todo Vale Pues que ponemos, arcade, por ejemplo, el normal Venga arcade Arcade, vamos a poner el arcade, a ver Difícil decidirse Porque es verdad que el normal te pone recomendado para jugadores nuevos, el normal El normal, si Vale, porque este ya es un estilo más arcade Más de los guías En París, ¿no? En París, zona segura occidental 2063 2063 Estamos en el futuro Porque aquí estamos en 2022 En el futuro, pero ves lo más parecido a la realidad actual O sea, es verdad Sí Pero imagínate que nos vean en 2063, este vídeo, lo vean Bueno, saludos a todos los del 63, sí, sí, sí 2063, nosotros ya estaremos jubilados A ver, hora de ganarse el pan Ten todo listo, ya tienes el GS1 fuera Eso sí, no te vayas a pasar de la rara y el motor se calienta mucho cuando hay jaleo Y cuídate, este trabajo es muy sencillo pero tendrás que atravesar los dominios de las facciones Así pues, tonterías las gustas Cuidado ¿Cómo que las gustas? Ah, no lo puedes evitar, ¿verdad? Me han contado que así fue como te encontró el viejo robando coches, ¿no es cierto? No le hagas caso a Suri, te tiene envidia Teme que tu rendimiento sea superior al suyo Suri, J, no tenéis cosas más importantes que hacer y tú acompáñame Oh, nuestro gremio hace alarde de realizar algunas entregas seguras y rápidas con pocas preguntas Con pocas preguntas Como ha dicho DJ, el trabajo es sencillo, transportas la carga, haces la entrega y dinerito para la buchaca Perfectísimo Tendrás que lidiar con los enemigos que te encuentras por el camino, por eso mismo nos contratan Nos contratan, ¿verdad? Vale Empezarás abriéndote paso por el sector principal Allí reside la Alianza Vectorial, una de las facciones con dominio territorial en el continente Aquí tenemos el mapa, esto es, bueno, de hecho te lo ponen en la parte superior Es mapa real Estamos en París, efectivamente Aquí vamos hasta España, aquí está Italia Ahí Y vamos rumbo ahí hacia Alemania, o sea, por el norte de Italia y tal ¿Vale? Vehículo Este es el vehículo, si encuentras piezas Si encuentras las piezas y las compras te ayudaremos a mejorar el GS1 Recoge esquemas cuando ustedes ahí fueran Vale Que guay es el coche, muy gracioso Muy bien, ¿eh? Espera, si seleccionamos... Ah, claro, ves, ninguna reparación necesaria Y ahí tienes nueva, ametralladora ligera Y aquí... Oh, mira, podemos elegir otra ametralladora, ¿eh? En la parte de abajo te pone lo que va a mejorar A la derecha Y lo que va a empeorar ¿Escopetas o ametralladoras convencionales? Claro, es que fíjate, si ponemos esta de aquí te mejora el daño, pero es que te empeora el alcance El alcance, claro, porque es una escopeta Ametralladoras convencionales... Sí Tienen precio, de todas formas, tiene precio y tenemos, creo que son monedas Sí, exactamente No, pero de todas formas ninguna de esas compensa Solo la ligera es la que podemos usar ahora mismo Solo... Sí Porque no podemos comprar las otras Sí, exactamente De todas formas, las siguientes serían las pesadas Que baja la cadencia de fuego, pero sube el daño Entonces está más o menos equilibrado y un poco el tiempo de recuperación Vamos a ver si coleccionamos, si recopilamos dinerito Como decía ahí, para la buchaca, para poder comprar mejoras Vale, habilidades Nunca conseguirás hacerme sombras, sin embargo irás aprendiendo habilidades a medida que hagas kilómetros Vale, aquí tenemos, sí, iremos desbloqueando habilidades Vale, perfecto Pues aquí ya sí, aquí tenemos dos tramos, pero solo podemos elegir este de momento, así que iniciar misión Confío en ti desde el día que te estrellaste en mi vida, en fin, te deseo mucha suerte Qué bueno, qué bueno, mucho color, eh Qué bonito, qué bonito Vale, pues vamos a ver qué tal... Cargando Qué tal será esto Uh, ya está, cargó súper rápido A ver cómo es esto Uh Oye, ve a la que no he mirado los controles Ah, mira, la B, a la B es para disparar Uy Ah, mira, dineros Se le caen los dineros Uh, cuidado que va a eso Vale, vale, vale Vale, vamos a ver si... Uh, la vida, la vida Uh, ya, 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 ya Se vienen a chocar los otros No se puede dejar mantenido su fórmulo de disparo, ¿no? Pues tengo que mirar porque estoy mirando a ver... Espera un segundo, voy a aprovechar, voy a ir a... Bueno, aquí a opciones Al tema de los controles Porque aquí media vuelta, pero está bloqueado O sea, tanto media vuelta como el derrape ahora mismo Y la carga Y la carga Y giro, frenado en seco, arma secundaria Mover vehículo O sea, ahora mismo no podemos frenar, ni podemos acelerar Vale, sino... Son habilidades que la vayas desbloqueando Vale, arma principal y... Y la pausa Vale Eh... Esto es continuar Ahí está Uh, la herramienta para mejorar... Es para recuperar la vida, ¿no? Un poco del vehículo Mira, abajo a la derecha sale el mapa, digamos, hasta donde tenemos que llegar Y por donde vamos Y abajo a la izquierda sobrecalentamiento Que está en rojo Claro, eso tiene que ser del arma Ah, mira, ya bajó un poco la temperatura Vale, tienes que esperar un poco que baje Porque si no pierdes vida creo que también Exacto Exacto Y ahora porque... Ah, porque te están disparando hacia atrás también Sí, claro Aquí recuperamos un poco de vida Has perdido bastante vida En este juego ¡Uh! Cuidado con esas ráfagas Sí, ahí tenemos que esquivar la ráfaga Cuidado Estamparon y ahora tienen ahí fuego Bueno, vamos a ir disparando ahí a todos No, no, no Te mata ¿Qué? No, ya, se me van a matar Queda poco para llegar a la meta Uff Aguanta Uy, 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 uy Uy, estoy aguantando, estoy aguantando Bien, bien, bien A ver, a ver, a ver Cuidado Queda poco Uff Cuidado que te disparas hacia atrás ese Ahí está, recuperamos la vida Claro que sí, chaval No puedo ir hacia atrás Sí Uy, 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 uy No, disparar hacia atrás no Yo solo puedo disparar hacia adelante Ah, bueno No, disparar no, esquivar Esquivar no, no, no O sea, ni acelerar ni frenar Solo puedo moverme hacia arriba y hacia abajo Vale Para esquivar Uy, 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 uy Cuando hemos visto los controles Es lo que te permitían no... Llegamos, llegamos Bueno, no, es verdad Llegamos Podemos ir hacia... Hacia atrás Frenar hacia la izquierda y acelerarse hacia la derecha Claro Si no, no ves lo que viene delante Vale, ahí sí podemos movernos Te puedes estampar Bueno, pues mira Para haberlo hecho tan mal no está bien, eh No está mal Vale, recibe una ayuda O recibir 220 monedas Recibir un esquema O reparar un 20% del daño Como no repare el daño Reparar el daño Reparar el daño Ah, claro, para jugar la siguiente ¡Ay Dios, que me toca a mí! ¡Claro! Lo que te estaba diciendo Uy, uy No, 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 no Pero... ¿Pero por qué? A la vez, a la vez No, pues si no tengo vida Yo voy a morir No, que no Aguanta un poco Aguanta Te deja... Te deja muy complicado Te dejaste la vida ahí Bueno, pero... Pero tú por lo menos sabes moverte Yo no... Yo no sabía moverme izquierda y derecha Jeje Dispara ahí Muy bien, muy bien, muy bien Oh, genial Acabo de recuperar algo de vida Vale Vale Oye, me estoy fijando que no hay tiempo, eh Uy No hay tiempo Entre fase y fase Simplemente es vida Entonces no entiendo el tema de... Del modo arcade Que en todas las fases seguidas es como un juego arcade Uy Ah, bueno, eso puede ser Y que luego vuelves al inicio si pierdes o si reinices No, bueno, eh... Exacto No, al inicio era el muerte permanente, el letal Eso si te mataban Volvías otra vez desde el principio Pero este yo creo que no Ay Dios, que me sobrecargo Claro Claro Ya me sobrecargo de a bordo La temperatura se... Uy, uy, que me comí toda la f... Uy, 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 uy... Que mal Uy Mira los bales Vale, mira, ahí te puedes curar Bien, bien, bien Recuerdas ahí un poquito Uy, 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 está guay el juego, eh Me comí la cala Oh, bueno, vamos Mira, hay que saber también lo que pasa cuando... Cuando terminas con vida y cuando te matan Vale, elige una ayuda A ver, ¿qué ayudas tienes? Potenciador Mira, el arma principal se enfría un fin Ah, que tengo que repetir aquí en esta misma fase Ah, desde aquí, vale, con la misma vida que teníamos Vale Fuf, aquí este ya es más complicado Hay que administrarse bien Eso es cierto Pero bueno, por lo menos Tienes que aprovechar que se recalienta un 50% menos ¡No! ¡Hoy va! ¡Qué armada! Sí, estos son muy peligrosos, son moteros Bien, bien, te has recuperado un poquito Te has recuperado un poco la salud del vehículo Cuidado, cuidado, que esos disparan ahí a... No, estos no disparas hacia atrás Ah, esos no? Vale, vale, vale Nosotros sí Por eso los hay que ver, las motos no Los coches que... Los coches que tienen puertas sí disparan hacia atrás ¡Oh, mira! Y te vas curando ¡Qué bien! Bueno, tampoco te creas que es mucho ¡Bien! ¡Hombre! Pues mira, ya es un octavo, eh Lo que acabas de recuperar ahí ¿Ves, te disparas hacia atrás también? Sí, eso sí Hacia adelante y hacia detrás Pero hacia los lados no Eso es lo que tienes que aprovechar Que no pueden disparar hacia los lados Muy bien, muy bien A ver, concentración No, 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 no ¡Oh, que me choco, que me choco! ¡Me choco, que me choco! ¡Uy! Eso es, bien, bien, bien Déjanos ahí Déjanos ahí tranquilos Poco a poco A ver si hay uno que te suelte vida Mira, bien, bien, bien Algo de vida, bien ¡Oh, qué bueno! Maravilloso Ahora cúbrete, cúbrete Eso es Sensacional, sensacional Qué bueno como va avanzando todo, eh Es que va avanzando automáticamente Y eso es una pasada Muy adictivo Me está pareciendo un juego muy adictivo Porque aunque lo superes Aunque lo superes Te lo vuelves a hacer Te lo vuelves a poner No sé, parece sensacional Pero es adictivo Sí Es maravilloso Guau, mil y pico monedas Sensacional He sobrevivido todavía Claro Hombre, aquí lo El tema es que si yo lo hubiera hecho bien al principio Pues en lugar de poner recuperar vida Recuperar salud Podría haber elegido Conseguir un esquema Y luego con ese esquema Acabo de conseguir uno, creo Pues se lo podría haber dado a la tía esa Vale, bien, bien Bien ¡Ule, llegué! Vale, ya estamos, ¿no? A ver ¡Sí! ¡Fase completada! Maravilloso Es difícil Hay que concentrarse Tenía que estar en silencio Ah, hay que concentrarse Y hay que divertirse Pues mira Recibir un esquema Potenciador O repara un 20% de daño Recibir un esquema Yo creo Vale Eso supongo que se pone ¡Uh! ¡El Nido! ¡El Luis Pastel! ¡Qué pastel! ¡Tu ritmo es tan peloso Como tu habilidad! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver ¡Oh, cuidado! ¡Ja, ja! ¡Señorita Pastel! ¡Uy, va! ¿Y qué es eso? ¡Señorita Pastel! ¡Oh, qué bueno esto! ¿Qué dices? ¿Si no le hago nada? Bueno, sí Le hago un poco Ah, no, un poquito Ah, no Es que te hay que disparar A lo mejor en alguna zona concreta ¡Uh! ¡Que te cacha! ¡Oye! ¡Oh, oh, oh! Me abraza, claro Es que no lo sabía No sabía como era este Seguramente hay que disparar En alguna zona concreta Porque Es en la parte trasera En la parte trasera Pero sobre todo Tienes que dejar Que no te arrinconen Vale, pues venga Vamos a Reparar un 20% del daño Venga, a ver Si está la buena Vamos a ver No quieran saber Cuántos intentos llevamos Ay, Dios mío Entonces, a ver Tenemos que acabar con él Antes de tiempo O sea, antes de que lleguemos A la meta Pero sin apurar Sin apurar mucho Claro, pero Entonces hay que ser muy rápido Porque, sí Quitarle rápido Los cohetes es eso A ver, vamos a ir Al de arriba primero Sin quemarnos ¡Uf! Y sin comernos cohetes ¡Ahí! Al de arriba Rápido, rápido Rápido Es que no me da tiempo En dos En dos ataques No me da tiempo De acabar con él Bueno, ahora viene este O sea, perdón Con uno de los cohetes Sí, esto es vida Que bueno, ya Casi que no me preocupa Ahora mismo La vida Es lo que menos me preocupa Sinceramente Vale Ahí lo tiene A ver si cae ya Venga Este tiene que caer ¡Oh! Te quema Sí, pero tenía que caer ese Digo, ¿por qué no cae? Que caiga ya Y es que si no No puedo tardar tanto A ver No puedo tardar tanto En cargarme un Uno de sus acelerómetros De esos Porque entonces Si no Es igual A fase no superada Ya Coge vida Ahora vamos a coger la vida Sí Yo creo que ya no hay más vida Porque ya lo siguiente Es un extra Esquiva Vale Y ahora a por él Tenía que haber ido por abajo Creo Ahí no me da tiempo No, no Vale Bien Abajo A ver, a ver Vamos Acaba con él Bien Sigue disparándole Menos mal Menos mal Uy, ahora de frente Esquiva ¿Qué es esto? Dispara y esquiva Dispara No, ya, ya Si estoy disparando Pero me está volviendo loco Uf Me voy a chocar Con este tío Dispara Bien, bien Lo tiene 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 Dios Qué bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios mío Para Twitter Qué barbaridad Wow Zona completada Madre mía Lo que ha costado Cuando le pillas el truco Pero se costó Qué barbaridad Fragmentos de datos Rey de la combustión Un trabajo excepcional Gracias al accidente De aquel vehículo de mando Hemos recuperado cierta información De relevancia Vale Te daremos información A su debido tiempo Pero ahora es fundamental Que sigamos tras la pista De esos fragmentos de datos Vale Entonces cargando Bueno Ha costado esto Uf Un nuevo cliente Podemos fabricar cualquier cosa Que el conductor más accidente Puede desear Solo necesito los esquemas Y dinero Claro está Tenemos mucho dinero Sí Y algún esquema Algún esquema También Puedes comprar mejor Para mi camión O regresar a tu base Consigue más esquemas Para desbloquear nuevas mejores Vale Es que según No ha sufrido daño Invierte en reparaciones Siempre que puedas Y ahorra en el trabajo Pues sí Vale Claro Es que A ver Personalización visual Esto está bloqueado Pero sí Esto es visualmente Vamos a ver visualmente A la izquierda Vale El coche es tuyo Así que el estilo y el aspecto Lo deberías elegir tú Cambia los colores Y el diseño cuando quieras Vale Claro Aquí solo tenemos Estos dos colores Que bonito el azul también Rojo y el azul Que guapo Pero hay alguno más Que están bloqueados Y las llantas Y esto Las radivas Ah Los radios Vale Vale Y luego en la izquierda Ves que hay una Ahí es para reparar El daño Vale Seleccionar Eso tienes que gastar ahí Ahí está Y ya está Vale Por lo menos no cuesta mucho Ametralladoras ligeras Y aquí No llegamos No llegamos todavía 1275 A ese sí Pero perdemos alcance Y el otro No nos interesa No Cuando tengamos un poquito más Cambiamos los disparos Sí Porque estos neumáticos No No Eso tampoco te dicen Accesión de brindaje Y ataque cuerpo a cuerpo Vale Podemos modificar tu vehículo Con piezas de combate Para especialistas Tanto defensivas Como ofensivas Qué bueno Reduce un 30% De daño recibido De armas de fuego Pequeñas Sí, sí Un cristal antibalas Qué bueno Guay Y creo que Vas logrando Vas consiguiendo logros Ah Exactamente Sí Aquí habilidades De momento nada Y aquí Mapa poseía Siguiente Continúa la misión Pues venga Fátima Dale y caña Y había que mirar Los logros Que no sé dónde se veían Mi madre hablaba Sobre un mundo mejor Pero al igual que Estas comunidades Suprimiento de la provincia Fronteriza También se quitó De en medio Oh Olo O sea Esta es como La segunda parte El recorrido El recorrido No lo sé Porque hemos recorrido La mitad Entiendo Una esquema Puede ser Sí Vale 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 Vamos para allá Qué guay Me como todas las balas Tengo hambre Oh Además son balas Que se quedan ahí Permanecen En el aire No es No es de las normales Que se dan Y ya está Son más fáciles de esquivar Estas son un poco más complicadas Qué curioso esto Pues Está molando Está molando este juego Está molando este juego Porque Porque es muy sencillo No es que sea un juego de carreras Es simplemente De ir completando Las diferentes misiones Disparando A los Enemigos Que te vas encontrando Qué es eso Y cada uno Utiliza Armas diferentes Es increíble Qué Que rebota Entonces claro Tienes que aprenderte El tipo de vehículos Que te pueden venir Para esquivarnos De una forma U otra Vale Uy No tiré dos cajas Pues no Uy Bien Jaja Hombre Aquí sería sensacional Si tuvieras varios caminos Si podías ir Por un Sabes Por arriba Por abajo Sí Pero Eso estaría realmente bien Porque Eso Te daría Como un poco más De un extra De De Rejuabilidad Decir Mira Pues ahora voy por arriba Y ahora voy por Por abajo Vale Bueno pues de momento Uh Qué mal Qué mal De momento es muy justo Estoy sobre calentada Estoy sobre calentada A esa uno te suelta vida Temperatura Y luego parece que Al final de cada fase Hay un Hay un jefe Que va a acabar contigo No No Sabía que eso me iba a matar Porque estaba rebotando Bueno Bueno Pero Se puede reintentar Difícil Al final es Enzayo y error Es ver un poco cuál es el planteamiento de cada fase Y cómo Enfrentarte a los demás Cada vez más difícil Vamos a ver Bueno, bien, pero ya tienes el truco cogido Ahí sobre todo, si los que dan más miedo Son los del boomerang ese Sí, los que rebotan las balas Hay que darles ahí un poco más de prioridad Cuando te encuentres A uno de esos Y luego Lo importante es eso Conseguir dinero, conseguir pasta Para poder, bueno, ya hago un esquema Para poder mejorar las características del vehículo Y que sea más sencillo A lo mejor no es más fácil acabar con esos enemigos Luego también recordad que Estamos jugando en modo arcade Que lo recomendaba quizás al principio Es el modo normal Entonces bueno, aquí es para que veáis Un poco cómo es el modo arcade Pero bueno Bueno, la idea del juego es esta Y la verdad que está bien Es sencilla pero muy adictiva Y entonces los vehículos más o menos suelen tener El mismo número así de golpes para eliminarlos O sea, el mismo número de disparos No, a lo mejor más adelante puedes mejorar el coche para que tenga Pues una carrocería así con pinchos Y entonces puedes embestir a los enemigos Eso estaría bien Vale, y puedes recuperar algo de vida Y es cuestión de cubrirse también Vale, es muy bien Es que el mapa parece La zona está muy larga Sí, en la parte inferior derecha se va Oh no, este lo odio Se ve ahí un poco el mapa No, pero puedes esquivar dando vueltas Girando alrededor de él No, 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 no Porque tiene una línea Y ves hacia dónde van disparando los discos números No, porque rebotan, rebotan Es que rebotan en la pared Pero puedes girar No, 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 no Es que rebotan Uy, uy, uy Él te apunta directamente Sí, pero rebotan ¿No ves que rebotan? Claro que rebotan Pero él te apunta directamente Pues ahora te lo dejo guardar Para que veas que es difícil Y entonces si ves que apunta Y atrás Va a rebotar Pero tú tienes que ir hacia la parte delantera Y así es un poco más difícil que te lleguen Y si, yo me sé la teoría también Exactamente La teoría Cuida, cuida La teoría todo el mundo la sabe Pero te dejo aquí el turno No, es complicado Es complicado Es muy difícil Es muy difícil Ahí tenemos una bandera de pinchos Esto en privado lo conseguimos Pero aquí grabado La verdad que es muy complicado Avisa de la presencia de vehículos civiles en la zona No tengo ni idea de qué será esto No lo sé Vamos a probar qué es esto De vehículos civiles Vehículos civiles son O sea, son coches normales O sea, utilitarios Conducidos por personas normales Que no tienen Ni voz, ni voto aquí Yo este en privado le daría una caña Que vamos, lo paso disfrutándolo Pero claro, grabado es un esfuerzo Y además porque sabemos que la gente que nos ve Diría, ah, eso es súper fácil Eso es así, eso es así Pero es muy difícil Es muy complicado Jugando, teniendo los mandos Se nota mucho más la complicación Entonces pues eso Es una presión extra El estar aquí grabando este gameplay Para ustedes Que nosotros jugaríamos en privado Y lo seguiremos jugando Sin problema mayor Sin mayor problema Quiero decir Y grabado así en gameplay Pues evidentemente Es otro rollo Sí, así que gracias por estar ahí Apoyando los gameplays En los gameplays Que sabemos que no mucha gente los ve Pero bueno Aquí estamos nosotros jugándolo Y trayéndolo Para que lo conozcan Porque al final Esto es un juego indie Que pasa despercibido Y que es muy bueno Y que lo tienen Pues entiendas Es que se encuentra fácil Creo que está en todas las plataformas De hecho Me suena haberlo visto En todas las plataformas Aunque nosotros No estemos jugando En Nintendo Switch Y si no Busquen en internet Y saben en qué plataforma sale O esta, perdón Exactamente Sí, sí Lo podéis localizar Creo que Tenemos que estar Medir en games detrás Sí De la distribución Entonces a mí No nos cuesta nada Apoyarlo Además no es un juego Difícil de conseguir Claro, claro Y eso Hay que gestionar eso La temperatura del coche Que no te disparen La vida Exactamente Y ir avanzando Ir avanzando Ir sorteando Los diferentes vehículos Ahí está Medio, medio Pero los que vienen después Sí, no A mí ya Se me está atragantando A ver Son complicados Pero los que vienen después Con esas balas Que rebotan Eso es lo peor Lo peor que puedes ver En este juego No, no Lo peor Yo creo que está por llegar Sí, sí Viene ahora Viene ahora Porque ¿Qué va a llegar? Estos son con pichos Nada más Ah, a ti no te están saliendo Los buenos Vamos a ver Yo creo que son Son aleatorias Y no te están saliendo Los que me salen a mí Pero yo hice algo De los civiles Al principio No sé si eso tiene que ver Puede ser La verdad A lo mejor ya te pusieron Esa ayudita Pues no, no sé No tengo ni idea Es que no sé A qué se refería Ya está llegando Está llegando Está llegando Con los civiles Vale, estoy completada Bueno, Dios mío También lo me costó Lo me costó Uff Pero bueno Es complicado Porque claro Te van quitando vida Y es más complicado Vas mejorando Usa la frenada en seco Para quedarte atrás Rápidamente Es ideal para evitar Las armas de los enemigos Ah, mantienes a Vale Y te frenas en seco Ah, genial Perfecto Guay, una habilidad nueva Vale, vale, vale Es que fíjate Preparar el daño Porque ya con esta vida Claro, y encima Esto no acaba Esta parte A ver No sé Si No, mira Aquí se salen los buenos Estos El conseguir la habilidad Esa Se va a guardar Para cuando Vuelvas a reintentar Esta fase Si se guarda Ese tipo de habilidades Ese tipo de cosas Uff Te pueden beneficiar La verdad O el dinero Que hayas conseguido Entonces a lo mejor Puedes reintentar la fase Mejorando el vehículo ¿No? O no sé Si podrás reintentar Una fase anterior Y conseguir más dinero Eso ya sí que no lo sé Entonces a lo mejor Las cosas que estén desbloqueadas Las puedes adquirir Y entonces te resulta Un poco más fácil Las siguientes fases De todas formas Si es muy difícil Pues se cambia El nivel normal Y ya está Vale No hay problema Porque claro Luego el nivel letal Evidentemente Es mucho más difícil ¿No? Estos son tremendos A ver Ese lleva pinchos Ahí delante Delante Sí Uff Qué peligro Qué peligro Me había sobrecalentado Vale Sí Eso es parte que están Oh También disparan Pero están pensados Más para investir Y dan la vuelta Vale Sí 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 A ver Ahí Queda poco Vale Pero tenía que haber Soltado algo de vida No Bueno Esa una muerte Bestial Pero por qué A mí Qué muerte es esa No Pero yo no sé Yo no sé A mí no A ver si te salen A mí sí Me aparecerán Pero yo no sé Por qué antes No sé si era por eso La verdad No lo sé Pero claro Es que Sí, sí Es que aquí Solo es eso Reparar un 20% Del daño Uff Pero esto ya Es una locura Bestial Recuerda que con la A apretada Frenas en seco Hacia atrás Bueno A ver si me acuerdo Yo lo uso Un par de veces Sobre todo Con los que tienen Pinchos delante Pues frenas en seco Y te pones detrás de ellos Uff Venga Te toca ver Estos no son tan complejos Los duos son Estos y los que vienen después Y a veces Uff A ver Que esos Disparan Se dan la vuelta Exactamente Entre muestran el morro Ahí está Vamos a ver Vale Estos no son tantos Vale Cuidado aquí Cuidado Oye A mi me están soltando Aquí un montón de vida Te están comiendo Te están comiendo Las balas Este te dispara Hacia atrás No las esquivaste Si, si, si Yo me estoy comiendo Todas las balas Pero estaba cogiendo Mucha vida La verdad No, esos eran los otros Que te dieron vida Antes Si, si, si Por eso digo Estoy cogiendo Uff Te comiste todas Si, si Yo me estoy comiendo Aquí todas las balas Como si fuera comida Cuidado porque luego viene No, pero eso no te da casi nada De vida Quien no se consola Es porque no quiere Bueno, ahora vienen los buenos Que espero que te toque Porque a mi me tocan siempre Uy Estos son los buenos Uy Estos son los buenos Ahí va A ver Esto es la muerte asegurada A ver, a ver Un rayito de vida Un rayito de vida Ya no Pero puedes jugar también Con los enemigos Ahí para esquivar Un poco sus ataques Si, puedes jugar Pero otra cosa Pero, uff Esto es serio Esto es serio Esta fase es muy complicada Oye, ya Es que se va complicando En privado Lo repites bien Y sin problema Si, en privado No sufres nada Pero aquí En público Se pasa Si dejas Que apunte hacia atrás Que son tres pelagatos Al final Los que nos ven O sea, que tampoco Si dejas apuntado hacia atrás O sea, si te apuntan Si te apuntan Para dispararte hacia atrás Y luego te mueves Él dispara todo hacia atrás Sí Y a ti no te da Puede ser Inténtalo Bueno, se lo acaba de intentar Pero luego se mueve también Y ese Hombre, ya Claro Eso sí Cuando tienes varios enemigos Ya sí Pero Al principio Ahí al principio Cuando tienes uno Va apuntando hacia A un lugar concreto Los enemigos son aleatorios Porque ahora salieron desde el principio Pero antes no salieron desde el principio Sí, sí, sí Esto es totalmente aleatorio Son los mismos Pero van saliendo En momentos distintos O sea, los mismos Tipos de coche ¡Oh! Es el dos y el de esta ¡Qué desastre! Dejamos por aquí Estos intentos De Gear Shifters Hemos avanzado bastante Han visto cómo es el juego Cómo funciona Este modo arcade Que vieron que había Tres modos Estaba el normal Y luego el No me acuerdo cómo se llamaba El letal Que es más difícil de todos Exacto Y estábamos probando El arcade Que es el primero que salía Aunque en realidad El que es para principiantes Y el que debemos haber puesto Es el normal Pero bueno Que no pasa nada Que seguiremos jugando Seguiremos dando caña Si quieren ver más gameplay De este Gear Shifters En el canal Pues díganlo en comentarios Y apoyen con me gusta Este vídeo Gracias por apoyarlo Por compartirlo Por suscribirse al canal Por activar las notificaciones De aquí de YouTube Para que les avise De que subimos vídeos Subimos vídeos todos los días A las 4 horas canarias En estreno Y también tenemos canal retro Youtube.com Barra alma retro games Donde subimos vídeos Lunes, miércoles y domingo La descripción tiene enlace Al canal retro Y a todas nuestras redes sociales Síganos por todas ellas No es el juego El game es de vivir Está chulo pero es complicado Se va a complicar Se va a complicar Pero esto Le damos caña Le cogemos el punto Y arrasamos